La orgazanería es acreditar a un líder. Esa es otra de las piedras de tropiezo que mencionamos. Y la quise mencionar porque esto es más común de lo que nosotros pensamos. Tiempo de ociosidad. El orgazán pierde confianza, la gente lo nota. Y pierde confianza, la gente pierde confianza en él. Pero esto tiene consecuencias también a nivel de la familia. La orgazanería no es honrada por Dios. Ni glorifica a Dios, ni Dios la honra en tu vida. Aprovechad bien el tiempo, Efesios. ¿Se acuerdan de lo mismo? Efesios 5. Porque los días son malos. No seáis insensatos. Dios me llama insensato cuando no aprovecho bien el tiempo. Y la orgazanería mental estanca al líder. Hay una orgazanería que es con el uso de mi tiempo, pero hay una orgazanería mental. Y sobre todo cuando estamos hablando de pastores. No me gusta leer. ¿Cómo que no te gusta leer? Si tú eres pastor, tú no tienes otra opción que no sea leer. Tú estás obligado a leer. Estás obligado a estudiar su palabra, escudriñar su palabra, pero tú tienes que conocer lo que está pasando alrededor. Y eso no es periódico. Tú tienes que leer análisis de la situación, de la sociedad en la que tú vives. Cuando David fue a constituir la gente que le iba a ayudar, él tomó un grupo de los hijos de Isaacar, que eran, ¿qué cosa? Dice Primera de Crónica 12, 32, creo. Del grupo de Isaacar, de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Bingo. Eso es. El líder, el pastor, necesita tener, necesita ser una persona entendida en los tiempos y con conocimiento de lo que la iglesia debiera hacer en ese momento en que él está pastoreando. Eso requiere lectura. No podemos ser holgazanes mentalmente. Tenemos que cultivar ese hábito continuamente. El estancamiento espiritual, cuando yo llegué a Santo Domingo, me encontré a un pastor que me llamó un día como a las nueve o diez de la noche, me pidió que fuera a su casa. Lo encontré sumamente ansioso, deprimido, de hecho, a tembloroso estaba. Y cuando comenzamos a hablar, entre las cosas que salieron, fue, Miguel, yo tengo diez años sin crecer. Y ahora yo comencé a llorar. Porque no hay nada que a mí me duela más que ver a alguien, no tiene que ser pastor, pero si es pastor todavía más, que verlo estancado espiritualmente. Diez años fulano, sin crecer. Yo no sé, yo no podría vivir. De verdad, yo no podría vivir. Todos los años, yo miro hacia atrás. Yo hago un ejercicio anual. Yo no te puedo decir si en enero, si en diciembre. Yo no sé, pero yo sé que es anual. A veces dos veces al año. Y yo me pregunto, ¿dónde yo he crecido? Y dónde no he crecido. Porque si hay algo que a mí me estimula a seguir, es ver la evidencia de mi crecimiento. Me estoy acercando, me estoy acercando a la imagen de Cristo. Me estoy acercando. Estoy lejos, pero me estoy acercando. Estoy mejor. Y uno de los ejercicios que hicimos en el retiro nuestro de pastores fue, dinos dónde tú crees que ha crecido. Entonces yo estoy hablando, todos estamos sometidos al mismo escrutinio. Ok, yo creo que he crecido aquí, yo creo que he crecido aquí. Ok, ahora nosotros te vamos a decir dónde nosotros entendemos que todavía tú necesitas crecer. Ups. Pero eso es bueno. porque no lo hicimos así acusatoriamente, lo hicimos como amigos, como algo que queremos ayudarte. Mira, hemos notado, de verdad, tú tienes razón, tú has crecido ahí, tú has crecido ahí, pero yo creo que tú necesitas, yo creo que tú necesitas, yo creo que tú necesitas. Ah, bueno, gracias. No tiene que gustarme, lo que tiene que hacer es verdad. No tiene que... Una vez ha cruzado ahí,